Y que... Pasturería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Coliseo de Héroes Y estamos por aquí con, bueno, pues con mejoras Hay mejoras, ¿vale? Hay mejoras en el mazo Como veis aquí tenemos ya estas cuatro figuras al máximo Y además tenemos a Broly al nivel 45, pero tengo 7500 de experiencia Lo que me va a dejar subirlo hasta el 55 Decía yo que podía acabar con 8200 de ataques, sí, sí, 8200 Va por 9500 de ataques este Broly Sigue con defensa y velocidad muy, muy bajas Pero es un personaje que, bueno, pues para el final del combate, para los últimos turnos Puede entrar muy bien, además si mete el ataque definitivo, pues es una locura, ¿no? Así que, bueno, tenemos ahí a ese Broly Y todavía no puedo potenciar, bueno, todavía no puedo romper los límites Porque me hacen falta chips de explosión Que la verdad es que el combate... Hay que hacer un combate contra Jaco para conseguir esos chips Y es bastante complicado el combate contra Jaco, ¿eh? Y mira que he ganado combates que, en teoría, son más difíciles Pero este de Jaco, que es donde se consigue el chip de explosión T Es bastante, bastante complicado Pero bueno, he estado consiguiendo bastante experiencia, como habéis visto Y nada, nos vamos a ir a la siguiente historia Es contra Frost Y entiendo que sigue siendo dentro del torneo este Tengo las... Tengo cuatro figuras al máximo Y a Broly al 55 Bueno, al máximo, al máximo entre comillas, ¿no? Al máximo, sin romper el límite de la figura UR Y bueno, pues vamos allá Vamos a por este... Vamos a por Frost A ver si podemos ganar el combate Igual no podemos, ¿eh? Igual no podemos si me toca seguir subiendo Pero la verdad es que he estado subiendo bastante He subido bastante, bastante A ver Vale, parece que sí Que continuamos con el torneo Este es Jansha, ¿sí? Ah, eres tú No, no voy a combatir contra ti Por desgracia, me eliminaron en mi primer combate Ay, mis figuras Mis preciosas, preciosas figuras Tú eres mi siguiente adversario, ¿verdad? Hombre, Frost Ha ganado Jansha, ¿no? Encontrarte aquí ha debido de ser cosa del destino Libremos un buen combate Sin barrullerías Eh, ten cuidado con ese Aunque hable con educación En realidad no sigue las normas A mí me engañó y me destruyó En un abrir y cerrar de ojos Y encima perdí una de mis mejores figuras Me ofenden Lo único que pasó es que hicimos una pequeña apuesta, ¿no? Tenía hasta tantas ganas De conseguir esta exclusiva figura Que no quisiste ver tu propia falta de habilidad Maldita sea Quería conseguir esa figura como fuera Por favor Sé que no tengo derecho a pedírtelo Pero gana y recupera mi figura Oye, ¿por qué no me la quedo yo? Eh... Venga, vamos a decirle que sí ¿Qué ha visto tan inspiradora? Sí, sí, sí Me da ganas de vomitar Se le hace una apuesta irresistible al enemigo Para atentarlo Y cuando empieza el combate Agarras la victoria por el cuello Sin dudarlo Consigue las figuras De los enemigos que derrotas Fortaleces las tuyas Y vendes las que te sobran Debo decir que es un plan de negocio Muy ingenioso Monstruo, no puedes revender las figuras ¿Y quién te las iba a comprar? ¿Cómo? Tiene gracia que seas tú quien diga eso Si actúas rápido Podría venderte la figura Que has perdido contra mí Por un precio muy razonable Pues sí Solo estoy bromeando ¿Qué beneficio me va a sacar yo con eso? Sin embargo Como ahora estoy de un modo muy deportivo Apostaré a esta figura Si quieres ¿Comenzamos pues nuestro combate? Pues eso parece Parece que vamos a comenzar Un combate contra Frost Donde se va A apostar la figura de Jancha Que ya me la podría quedar yo La figura de Jancha Digo yo Bueno, nivel 46 Nosotros estamos a 54 Y es el segundo combate En principio creo que eran 6 combates Para entrar a la fase final del torneo Vale, vamos con nuestro Nuestro mazo Y Frost Que nos lleva A Hit A Freezer dorado Goku y Vegeta en Super Saiyan Blue Y lleva una propia figura de Frost Vale, la combinación es esta Gotenks Y 17 en el medio Con Cell a la derecha Por izquierda me van a golpear Hit y Frost Y por la derecha Goku seguramente va a reventar a Cell Vamos a ver Seremos más rápidos No lo sé Tienen una figura de velocidad También ellos Así que no sé No sé qué va a pasar A ver 11.250 Me sacan un poco de velocidad Tendríamos que pillar Un gran multiplicador 2.90 2.90 Me va a llegar por muy poco Pero ganamos Bien Bien, 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 bien Vale, pues vamos a por ello Vamos a por ello Creo que Tenemos alguna posibilidad Quiero pensar que tenemos Alguna posibilidad Vale, a ver 2.200 de daño Goku Cell cae Cell cae Y aquí le vamos a meter Un par de golpes a Frost Está bastante bien 7.052 7.052 No está nada mal Se quedan 8.000 Y ahora 17 va a golpear Se va a quedar un golpe De Frost Frost se queda un golpe Vale, esto Lo tenemos claro Ahora la cosa es ¿Cuánto me va a golpear? Pues me va a meter Unos 4.000 Me ha metido ahí Unos 2.000 Solo me ha metido Frost Bastante poco Y aquí la clave Es que Cell aguante Pero eso no va a pasar 4.000 Cell cae Vale, pues Vamos a ver ahora Si me saca Freezer Va a ser más rápido Mucho cuidado con eso Vale, estamos a punto De cargar el ataque definitivo Por cierto Vamos a sacar a 18 Vale, que además 18 Tenía la habilidad esa Con 17, ¿no? Sí, menos 170 La defensa de todos los enemigos Y 17 están en el campo de batalla Claro, tampoco si es este 17 O el 17 Este Dragon Ball Super También vale No lo sé, pero bueno Vamos a ir así Vamos a ir así Está un golpe, ¿eh? Me ha sacado los 2 de velocidad Cosa que me imaginaba Pero vamos a ver Porque le bajamos 1.000 de velocidad A la velocidad De un rival Gotenks Se sube ataque y defensa 17 Sube defensa A todos los aliados Y no se ha activado La de 18 Así que entiendo Que este 17 Que tenemos No vale para Para hacer esa combinación Y ojo Perfecto Menos 20% El daño recibido El daño recibido Ah, muy bien Tiene alguna habilidad De bajarse El daño recibido Que supongo Que antes También la tenía Y creo que en el anterior Combate contra Pan Puede ser que tuviesen Uno de 20% Más de daño Puede ser, ¿eh? Que tuviesen algo así Vale ¿18 aguantará El golpe de Vegetta? Buena pregunta Buena pregunta Buenísima Vale Aquí Gotenks Va a golpear a Frizzer Dorado ¿Se lo va a cargar? Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia Porque entonces 17 podría ganar el combate 3.100 Ataque extra Buf No tengo claro, ¿eh? No tengo claro Si lo revienta El ataque extra Ojalá sí, ¿eh? ¡Oh! Ojo que Gotenks Revienta a Frizzer Dorado Y ahora 17 Podría ganar el combate Podría ganar el combate O con el golpe normal O con un ataque extra Si fuese necesario Con el golpe normal 17 revienta a Frost Y con esto Ganamos el combate Vale, bien, bien, bien No ha sido un combate Demasiado difícil Vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien ¿Y ahora qué? ¿Recuperaremos la figura de Yamcha? Imagino ¿No? Debería Debería ser así Bueno Aquí estamos Sí Oye, tío Los tiempos de carga, tío Son la hostia Son larguísimos Y encima Es el tiempo de carga Solo para poner los resultados De la misión O de la historia O de lo que sea Vale, experiencia de figura Zenith Y experiencia de maestro Aquí en estas misiones de historia Nos dan muy poca experiencia Poquísima Ah ¿Qué te pasa, Frost? Sí Me has vengado Sí, te he vengado Yamcha Le he cogido la figura Por lo visto, ¿no? Y se la voy a dar a Yamcha Sí, habéis visto Cómo le doy la nada Maldición ¿Qué pasa, Yamcha? Nunca lo olvidaré Gracias Muchas gracias Seguro que puedes ganar el campeonato Cuenta con mi apoyo Buena suerte Pues muchas gracias Yamcha Y se va de aquí Se va de aquí no Porque realmente Yamcha está ahí Hace como que se va Hace como que se va Pues nada Pues con esto Hemos vencido en dos combates Ojo Todos habéis superado ya Vuestros segundos combates ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Ah Podría preparar unas galletas de aperitivo No sé si eso servirá de algo No, no va a servir de nada Por lo visto cocina muy mal Vale, pues Con esto en principio Lo vamos a dejar Podríamos tirar una cápsula De inicio de sesión ¿Vale? Para acabar Y ver qué sale Vale, es una cápsula De inicio de sesión Y ojo Vamos a ver Qué tenemos Tenemos a Cell Jr Wow Cell Jr Wow Wow Broly ¿Te podemos subir algo? ¿Podemos subir a Broly a 57? No sé No creo que suba nada de nivel Para el siguiente episodio Porque hemos visto Que hemos ido bien contra la Frost Y entiendo Que podremos ir bien también A la siguiente historia Así que nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad